Más personas para animación de videojuegos y películas, ok. Bien, bueno, lo que voy a hacer ahora es que tengo una presentación rápida sobre la historia de los cómics de Marvel. Voy a pasar muy rápido para darles una sensación de quién es Marvel, cómo se convirtiéramos una compañía de libro y cómo se convirtiéramos un estudio de movie. Ok, entonces, mi nombre es C.B. Cebulski, soy el vicepresidente de la creación de contenido y Wolverine aquí fue grabado por el señor Humberto Ramos. Gracias, sí. Ese es su nombre y esa es su chamba. Suena muy impactante, la verdad. Entonces, Marvel se celebró nuestro aniversario 70 y la gente siempre dice, ¿por qué es Marvel tan sucesivo? ¿Qué es lo que hace Marvel, Marvel? Marvel acaba de celebrar su 70 aniversario y la gente se sigue preguntando, ¿qué es lo que hace exitosa y poderosa a la empresa? Sucede que cuando la gente lee un libro de Marvel, lo vea algún producto de Marvel, el DNA de los personajes se le queda en la gente. Y eso no requiere traducción. Chiste loca, chiste loca. Chiste loca. Entonces, nosotros decíamos que Marvel tiene la mayor biblioteca de libros cómicos o, ¿sabes, independientemente creados, independientemente creados, independientemente creados, ah, out there. Marvel owns all our characters and I used to say we had 5,000 characters, but we, recently we counted and it actually turns out we have over 8,000 exclusive characters that are part of the Marvel Universe. Primero Marvel creía que tenía 5,000 personajes creados dentro de la compañía, independientemente por varios creadores, pero luego hicieron cuentas y vieron que tienen 8,000 en realidad. Y, you know, people say, wow, 8,000 characters, that's a lot, why do you have so many characters? And it's because we like to give our creators creative freedom, to create what they want within the Marvel Universe. And what makes Marvel so special is, while we are a business, first and foremost, we're storytellers. We tell stories to the world. And, like I said, we just celebrated our house of ideas. There is the godfather of Marvel himself, Mr. Stan Lee. And, like I said, we just celebrated our house of ideas. There is the godfather of Marvel himself, Mr. Stan Lee. And Stan was the man who coined the idea that Marvel Comics is the house of ideas. We are unlimited. We create ideas within our roof. So, we're not, we used to call ourselves America storytellers. That was another thing I always said, Marvel Comics were America storytellers. However, now, we like to say, we are the world storytellers. Uh, some of the demographics of Marvel. Traditionally, Marvel has been for a company with tell stories for boys. We say it's for males of all ages, from sons to fathers to grandfathers. But recently, we've been trying to change that because now it's our mission to also get our comics equally accessible to female readers. Comúnmente los cómics se han visto como un producto para hombres. Y es, ha sido una, una práctica común entre, entre, eh, a partir de la historia de Marvel, que las historias han pasado de hijos a padres o de abuelos a padres a nietos, no? Pero ahora Marvel está tratando de cambiar esa tendencia e incluir, por supuesto, a las mujeres. a las mujeres. Boys like this. O algo más. No joke, that is one of our top writers, that's Zeb Wells, the writer. No es broma, ese es Zeb Wells, una, Zeb Wells, uno de los, eh, más grandes escritores que tiene Marvel ahorita. Así se inspira. Ha, 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 ha. And three words that always describe Marvel when we write our stories and create our characters. We want them to be relatable, so people understand them. Inspirational, so they make people want to do good things themselves, be heroes. And aspirational, so people aspire to be better people. Son, hay tres conceptos básicos en cada historia que genera, que se hace en Marvel. Eh, cuando se plantea las historias, siempre se trata de que sean, eh, eh, reliable, eh, retiable, eh, que la gente las entienda desde un principio, que se relacione con ellas. Dos, que sean inspiracionales, que la gente, por supuesto, como lo, como dice la palabra, se inspire con las historias, con los personajes, con lo que dicen, con lo que hacen. Y la tercera es que sean aspiracionales, no? Que, al final, tengamos esta, eh, este deseo de ser como estos personajes que luchan contra, contra esas adversidades y al final triunfan. And this is a little bit about the history of Marvel. Marvel started out as a company called Timely Comics. So we were not called Marvel Comics at first, we were called Timely Comics. Esto es un poco de la historia de Marvel. Originalmente la empresa no se llamaba así, como tal, Marvel, sino se llamaba Timely Comics, y como pueden ver, es, eh, da una, eh, semblanza o ressemblanza como, al escudo de Capitán América, no? Si. And it was a lot about crime comics, uh, detective fiction, pulp comics, so we weren't doing superheroes when we were Timely. Había otro tipo de historias, esta se basaba en universos diferentes, como de policías, detectives y cosas así. No era básicamente una, o de hecho no había personajes con superpoderes. Then, in 1939, Timely Comics published a series called Marvel Comics, that was the first appearance of the Human Torch, which was one of the first superheroes. Finalmente, en 1939, Timely Comics, eh, crea una línea dentro de esa empresa que se llama Marvel Comics, donde aparece el primer superhéroe, eh, eh, como tal de la empresa, que era la entorcha humana. No el de los cuatro fantásticos, otro más viejito. And then, in 1941, during World War II, uh, Jack Kirby and Joe Simon, created a series called Captain America. Después, en 1941, y durante la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, Simon and, eh, Kirby. Joe Simon y Jack Kirby, no, el papá de casi todos los personajes, en lo que, eh, visual, eh, eh, tiene que ver con Marvel, crearon a Captain America. And then, the big one was, in 1962, Stan Lee and Steve Ditko released a comic called Spider-Man. It was Amazing Fantasy 15, but the character was Spider-Man. Y en 1962, en una revista llamada, eh, Amazing Fantasy, eh, eh, Jack Kerr, eh, Stan Lee y Steve Ditko crearon este personaje que todos queremos, conocemos, que es el Hombre Araña. So, next year is Spider-Man's 50th anniversary. El siguiente año, del 2012, es el 50th anniversary de este personaje. So, really, with the creation of Spider-Man, that was what started, what we call now, is the Marvel Age. Con el nacimiento del Hombre Araña, básicamente, empezó esta, esta etapa que nosotros le llamamos, la, era Marvel, the Marvel Age. So, given the success of the superheroes, Marvel had already, or, Timely had already changed its name to Marvel Comics, and this is where they went to publishing pretty much just straight superheroes. Eh, dado el éxito que tuvieron los personajes, los superhéroes, Timely cambió su nombre a Marvel, y entonces se convirtió, eh, pues, básicamente, en una compañía que publica superhéroes. And Stan Lee, as you know, is probably the one who's responsible for most of these books. Fantastic Four, Hulk, Daredevil, Doctor Strange, X-Men, Iron Man, Avengers, and Thor. Y, bueno, Stan Lee, como ustedes saben, o los que no, bueno, se los platicamos aquí, es, básicamente, el papá de todos estos personajes que ustedes han visto en algunas películas en tele, por supuesto, en comics. Cuatro Fantásticos, Hulk, Daredevil, a que le pusieron diabólico, ahora el Hombre Sin Miedo, no sé qué. Este, Doctor Strange, Thor, Los Vengadores, los Hombre X, y por supuesto, el Hombre Araña. Y, la cosa que creo que ha mantenido a los cómics Marvel y los lectores Marvel por tanto tiempo, es que una de las cosas que siempre creemos en, fue un tenente que Stan empezó, que siempre hemos mantenido, fue que los personajes de Marvel tienen que ser honestos. Tienen que ser personas reales, primero, y los superhéroes, segundo. Lo que hemos mantenido es que los personajes sean honestos consigo mismos, consigo mismos. Básicamente, que sean antes superhéroes, personas, ¿no? Que la historia del personaje detrás de la máscara, nos lleve y nos interese más que lo que pasa con el superhéroe. Y, you know, antes del Internet. Otra de las cosas que era muy importante para la compañía, y para Stan, por supuesto, era que la gente se sintiera cercana a los personajes y a la gente que hacía las historias. Entonces, para... Y siempre consideró a Marvel como una gran familia. Por eso es que, en ese tiempo, tiempo, muchos, muchos, muchos años antes del Internet y ese tipo de cosas, creó situaciones y... relaciones con los lectores a través de cartas y a través de premios para que ellos sintieran que tenían alguna relación con los creadores y los creadores con los lectores. So, en los 70s y 80s, debido a esta idea de carácteres honestos y una comunidad creada, Marvel creó en lo que llamamos un fenómeno de pop culture. Fue de ser un pequeño libro, pequeños héroes, a infectar todos los aspectos de la pop culture americana. con la cultura pop en un radio mucho más grande. Y aquí son algunas de las cosas que hicimos, que podrías recordar si tuvieras aquí en México. Bueno, aquí pueden ver algunas cosas que seguramente los que tengan 40 o por ahí como yo pueden recordar perfectamente, ¿no? El Hombre Aña, la serie bastante divertida, ¿no? El Hombre Aña y sus sorprendentes amigos con el deslizador de plata. Tienen un gran error aquí. Siempre lo llamaban como un super surfer. Oh, ¿verdad? Es Iceman. Sí, sé, todo el mundo sabe eso. Bueno, por supuesto, Jorge con Lufariño y Los Cuatro Fantásticos y Herbie. Sí, y Herbie, exactamente. ¿Alguno de ustedes conocen la historia por qué no sale Johnny en esa serie? ¿Querría escucharla? Sí. Sí, todos saben. Todo el mundo sabe la historia. Oh, ¿quieres saber? Es porque la América tiene una coda de rating. Cuando creas un show de televisión, la gente tiene que verla. Y originalmente tenía Johnny en ella. Pero pensaban que los niños americanos salieran y comprarían gasolina y se ponían a fuego. Así que lo hicieron reemplazar la torcha humana con un robot. Originalmente la serie tenía a Johnny como personaje, por supuesto. Pero bueno, antes de que saliera al aire tuvieron una medición ahí con la gente, lo que es Focus Group y tal. Y la gente estaba un poco preocupada, o muy preocupada tanto que al final lo sacaron, de que los niños que vieran el show se aventaran gasolina y se prendieran fuego como la torcha humana. Pero antes no eran tan fijados en esas cosas. Pero antes no eran tan fijados en esas cosas. Kids were smarter later. So, then in the 1990s we experienced unprecedented growth. It was the boom, not just for Marvel but for all comic book companies. And then this book here, X-Men, Chris Claremont Jim Lee was the highest selling comic book of all time with something like 8.1 million copies. Bueno, en los 90s, y los que estaban vivos para ese entonces saben lo que pasó, ¿no? La gran explosión de los cómics, Image y todas esas cosas. Pero antes que llegara esto, pues todos esos autores, ¿no? Ya salieron de Marvel. Y uno de los, probablemente la pierre angular de todo ese movimiento fue el X-Men número uno, escrito por Chris Claremont, dibujado por Jim Lee, que vendió algo así como 8.1 millones de copias. Solo ese número. Y luego, en los 90s, también fuimos públicos, lo que en América significa que vendimos stock, así que llegamos, ¿sabes, más, más. Y luego empezamos a cometer errores graves. Y al decir error no se refiere a Rob Liefeld, sino al hecho de que la gente empezó a especular con los cómics. Entonces pensaron que eran más como productos para generar ganancias que para leerse. Entonces la gente empezó a comprar demasiado, especulando, sin leerlo, sin generar una fanaticada de lectores nuevos. Y entonces todo empezó a ir mal. Just look at those shoulder pads. I love, I love Rob. I do. And then, in the end of the 1990s, we went bankrupt. We lost all our money. We had nothing. And it was, everyone thought it was the end of the Marvel age. And then, in 2000s, something that we now, looking back, called Project Rebirth, but we had new owners who acquired us with a different business plan, which was rebuilding in, not just the comic division, but in multimedia events, where we would control a lot of our own properties. And this is where we started rebuilding the house of ideas. So, we went back to our roots. We didn't care about selling comics. We didn't care about sales. We didn't care about the speculators. We went back to what we did best back in the days when Marvel comics, started which, we were storytellers again. We were focused on just telling good comics, with good writers, and good artists. So, again, we went back to the motto, content is king. We took what we did, what we had in our library, some of the best comic book characters ever created, and went back and making sure that we were just telling strong stories, and selling good comics. Content is king. Content comes first. Sales comes second. Y bueno, se volvió a lo básico. El contenido es lo importante. Las ventas vienen después. En el archivo de Marvel, hay suficientes y muchos personajes maravillosos con los que se puede trabajar. Y lo importante fue regresar a ellos, y empezar a trabajar con ellos, generar nuevas historias, generar nuevos lectores. And then again, we built ourselves back up, and now again, we're the number one superhero comic book publisher in the world. Marvel está de vuelta, y es de nuevo la empresa número uno en el mundo en la producción de cómics y superhéroes. No hay nadie que nos... So, every month, we publish over 60 titles and 45 trade paperbacks just in the United States alone. Eh, cada mes solamente en los Estados Unidos se producen 60 títulos diferentes y alrededor de 45, eh, compendios cada... por mes, pues. And we're publishing 75 countries in 22 languages, Mexico and Spanish language being one of our biggest, uh, markets on the earth. And then we started growing in other directions. Uh, we knew from comics we had to build out, so we started moving into film. And everyone always forgets that really, everyone attributes Spider-Man to the success of the Marvel movie business, but Blade was really one that's really started to put us on the map. But it was one that nobody knew came from a Marvel comic. It surprised a lot of people. Uh-huh. 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 Estamos hablando de las nuevas películas de Marvel, no de las antiguas que bueno, que buenas personas han visto y Dios mío, qué cosa. Y luego, por supuesto, a través de los negocios que hicimos, Spider-Man fue un gran hit con Sony, X-Men salió de Fox, Fantastic Four de Fox, así que hicimos muchos negocios con varios estudios de Hollywood y producimos muchos películas de superhéroes muy exitosos. Al igual que los Cuatro Fantásticos, y bueno, eso empezó a generar movimiento y ganancias para la compañía. Y alguien bueno en Marvel muy inteligentemente dijo, ¿por qué no hacemos nosotros con nuestras películas? Y tenemos más control sobre los contenidos. Y se creó Marvel Studios, y ahora, y estas películas que ven aquí, los posters, son las cosas que se han hecho a partir de entonces. Pues bueno, mundialmente la película se estrena el 4 de mayo, pero en México de hecho se va a estrenar un par de semanas antes tal vez. Estos tres conceptos son básicamente los cimientos en los que está basado el nuevo Marvel. Que son el contenido, por supuesto, los personajes que son muy importantes, pero sobre todo la relación con la fanaticada, con los lectores. Estos son cosas más cómodos de otras cosas, no vale la pena entrar en esos detalles. Los personajes son reales, con problemas reales. Y una de las cosas grandes de Marvel es que está en el mundo real, no está instalado en Metropolis o Gotham o algún universo fake, está instalado en... Una de las cosas muy importantes que... Y a mí en particular me gusta mucho de Marvel es que Marvel, sus personajes viven en el mundo real, no tan real como se pueda. No existen cosas raras como Metropolis o Ciudad Gótica o Central City o no sé qué. Los personajes viven básicamente en Nueva York y ciudades reales que ustedes pueden reconocer. Esto es lo que básicamente es Marvel y es lo que son algunos de los conceptos que nos han hecho ser lo que ahora somos como compañía. ¿Quieres que hagamos un Q&A una pequeña vez? ¿Sí? ¿Do you want to talk about... take some questions first and then we talk about breaking in a little bit after? We've got plenty of time, right? Sí. Bueno, estaría muy interesante empezar a platicar un poco a partir de lo que ustedes preguntan, yo creo. ¿Does anyone have any questions about... I'm just going to go to the Q&A. What's up? Let's go to the Q&A thing. Yeah. You just let it go from there. Yeah. So, yeah, like a lot of you guys came here for a reason. I'm sure you'd want to talk to myself or Humberto or Edgar. You have questions about Marvel, so we'll open it up for a Q&A. One of the things I always want to say before this is, I work on Marvel East, which is Marvel Publishing. And yes, I have some knowledge of movies, but basically, my knowledge of the movies is as much as you've seen on the Internet. I can't answer story questions or specific things about rumors you've heard on the Internet about different movies or video games or things like that. Okay, basically, lo que dice Ciri es que él está relacionado con lo que es Marvel Este, o sea, Marvel Editorial, Marvel Studios y Marvel Películas y tal. Es Marvel Oeste, Marvel Hollywood. Y por lo extraño que les pueda parecer, él no sabe mucho más de lo que ustedes han visto en Internet. O sea, que él no puede responder cosas de rumores o cuestionamientos sobre los personajes o las cosas que puedan pasar las películas porque él no las conoce. Thank you. So, all right, why don't we go to this guy in the hat. He's got his hand up for a while. Empecemos. My question has to do with the restructuring of Marvel in terms of seeking a greater audience with women. Entonces, mi pregunta tiene que ver con que Marvel busque un mayor mercado con las mujeres y restructure un poco su formato. So, particularly, this has to do with a lot of the modern mythology that I see embodied in Marvel. The characters like Thor are really obvious, the four fantastics are the elements. O sea, hay mucha mitología viva en Marvel donde los personajes masculinos de alguna forma incorporan, como Thor es un dios de la mitología nórdica. O los cuatro fantásticos son elementos de la naturaleza. But women seem to, at least the old models, are still reduced in a sense to the siren or the mentalist, seductress. I feel like a lot of the characters are still sex symbols before being anything else. And I wonder if maybe the 24-page format is something that makes it more of a challenge to develop longer, more complex, emotionally oriented storylines that maybe manga, which sells more to women, is more inclined to do. Entonces, resumiendo en español, que muchos de los personajes femeninos son quizá símbolos sexuales, antes de ser otra cosa en la historieta de superhéroe, como sirena, mentalista, seductora, mujer, sensual, o que le chupa los poderes a los personajes fuertes. Mientras, literal, es literal. Mientras que el manga que tira una historia de más larga redacción, o sea, 80 páginas en vez de 24, tiene un mercado mucho más amplio entre las mujeres lectoras. Wow, and I was hoping for an easy question, like, who went in a fight, Hulk or Thor. Yeah, me too. Well, you pointed at him. No, it's a great question, and it's one that we, at Marvel, constantly struggle with ourselves, because our female readership is growing, and now we have more female editors than ever on staff, and we're constantly trying to address the question of how do we get more female characters, readers in, and how do we introduce more or stronger female characters? Es una buena pregunta, porque en realidad, ahora en Marvel hay muchísimo más interés, porque hay muchas editoras mujeres, y cada vez, y sí, está creciendo mucho el interés de cómo hacer llegar, y generar, y crear nuevos lectores que tengan más que ver con el público femenino. And there is no easy answer, it's a trick, because it's, the fact is that Marvel comics are still written mainly by male writers, you know, 90% of our writers are still male. Hasta el momento, la pregunta es complicada, porque el 90% de los comics de Marvel siguen siendo escritos por hombres. And a lot of them, you write what you know, you write from experience, and we don't have a great grasp around what it is like to be a modern woman. Claro, y el problema tiene que ver mucho con eso, ¿no? No puedes escribir cómo se escribe para una mujer cuando no lo eres, en realidad. And we try our best to do that with the guidance of the female editors, and I think that I'd argue over the last five to ten years, especially, that more strong female characters, who break stereotypes like the one you said, like the seductress, or, you know, the victim, have been introduced. Y bueno, gracias a la ayuda de las editoras mujeres, estamos llegando a ese punto, y bueno, una de las cosas que para sí bien le han parecido importante en los últimos cinco o diez años, es romper justamente ese estereotipo que se tiene sobre la mujer seductora o FEM Fatal, ¿no? And we are trying to hire more female writers to take some of our older characters and kind of break the mold, to break them out of the old stereotypes and create a strong female characters for a new generation of readers. De hecho, se está tratando de retomar a algunos personajes que han estado ahí por algún tiempo, personajes femeninos, y que los escriban mujeres justamente para tratar de romper esos estereotipos y traerlos a el mundo moderno. Personajes como She-Hulk, o Mrs. Marvel, o, you know, even X-23, who's a newer character, we're trying to make them females that reflect the modern woman, not just in the modern American woman, but the modern global woman. Personajes como She-Hulk, o Mrs. Marvel, o inclusive X-23, que es un personaje básicamente nuevo, están tratando de romper los estereotipos que existían en ese entonces, y traerlos al mundo moderno y reflejar a la mujer moderna. Es un trabajo que lleva un poco de tiempo, es lento, pero va creciendo, y hay que llevar los personajes a donde la gente los necesita ahora. Y ese es un círculo virtuoso, porque entre más actoras mujeres tengamos, básicamente más mujeres querrán escribir cómics, y entonces cuando se sigan más cómics habrá más personajes de mujeres que rompan ese estereotipo y que tengan una mejor perspectiva. Y bueno, es una buena pregunta, porque es algo que se tiene constantemente en la mesa, por lo menos en la editorial, y por supuesto ahora en los medios y en las redes sociales, ¿no? No siempre seremos perfectos, pero estamos haciendo lo que creemos que es necesario. Thank you. Next. Okay, right here. Tú. I want to ask about the little imprints like Icon, which is a creator-owned imprint in Haltos Network, or the Marvel Knights imprint, that is small, and it has been shifting its, how do you say, the work ethics around the characters. Well, you know, Marvel has many different imprints over the years. Básicamente lo que quieres saber es cómo funciona Icon, que es una, que es un imprint, es un, es un, es un sello dentro, dentro de Marvel, que, que permite a los creadores llevar sus propios conceptos sin que entren básicamente o necesariamente al universo Marvel como tal. Marvel ha tenido muchas imprints over the years, experimentando de muchas formas diferentes, pero ahora mismo nos gusta considerar que tenemos cinco imprints major. So, we have the main Marvel Universe, which we call 616, and you know, most of our books are take place, 90% of our books take place in the Marvel Universe proper. The, that, that universe you see in the movies and in the comics. El primero es el, el Marvel 616, que es básicamente donde se mueven todos los personajes como ustedes los conocen, en el que se basan, por supuesto, los comics, pero también las películas. Dan, there's the ultimate universe, which was launched 10 years ago, which was a, a separate universe, but it's for new readers. It's the same Marvel characters, but retold from ground up, retold from their origins to try to recreate that magic of what Stan was doing 50 years ago. El universo Ultimate, que es un universo nuevo para nuevos lectores, que se creó hace 10 años, y básicamente la idea es justamente eso, generar los nuevos lectores con historias que son basadas, bueno, las originales, pero atraídas a la modernidad para que sean mucho más entendibles. Marvel Knights, que digamos que maneja el lado más, un poco más oscuro de lo que es la compañía y sus personajes, y está básicamente, este, exclusiva para personajes como Daredevil, Black Panther. o Punisher, tal vez sí, ese tipo de personajes, donde se puede trabajar más, para un público un poco más adulto, digamos que en términos de clasificaciones, sería clasificación B, ¿no? Tenemos Marvel Max, que es nuestra R-rated line, que es más violencia y podemos usar alguna nudidad. Y bueno, por supuesto, Icon, que es la parte donde solamente nuestros más importantes creadores pueden llevar sus conceptos, son conceptos personales, les pertenecen a ellos, y bueno, eso es algo más como una, como una boutique, ¿no?, de productos. Ok. Ok, gracias. En la parte. Buenas noches. Quizás es una pregunta común para ti, pero quiero preguntarles a los personajes mexicanos en el universo del Marvel. Ok. ¿Cuál es tu opinión? Porque, ¿ustedes dicen que México es una audiencia importante para Marvel? Que bueno, ¿qué opinas sobre los personajes mexicanos en el universo Marvel? Lo último, no te entendí, ¿qué fue? Menciona la importancia de México, ¿no? Que hay una gran audiencia en México. ¿Cuál es su opinión? O sea, ¿cómo están manejando estos personajes? Ah, es interesante, ¿sabes, Marvel tiene una gran casta internacional, y en cualquier lugar que voy, en cualquier lugar que viajo, en cualquier país, que se preguntan, ¿por qué no hay más héroes brasileños? ¿Por qué no hay más héroes alemán? ¿Por qué no hay más héroes alemán? ¿Por qué no hay más héroes japoneses? Y, creo que es un poco de vuelta a la pregunta de la misma, como la pregunta de la leyenda. ¿Quieres traducir la primera parte de eso? Sí, Marvel tiene un cast, un reparto internacional muy grande de personajes, pero dice que cada lugar que va siempre le preguntan lo mismo, ¿por qué no hay más brasileños, por qué no hay mexicanos? Y la respuesta es un poco parecida a la que hizo con lo de las mujeres. Y la respuesta es parecida, los escritores que tienen todos trabajan, o sea, son estadounidenses, entonces escriben lo que saben, que es el mundo estadounidense, y todo, entonces, bueno, básicamente por eso está... Y, de nuevo, estamos tratando de hacer más esfuerzos globales para introducir más personajes, creo que dos de los más principales personajes de la Universidad de Marvel que se han introducido, que son mexicanos en los últimos años, fueron Victor en Runaways. Ah, y están tratando de diversificarse un poco más, por ejemplo, últimamente tienen personajes mexicanos en Marvel como este Victor en Runaways. Y, de nuevo, el niño de Avengers Academy, Raptor, ¿es ese su nombre? Raptor, sí. Hay Raptor en Avengers Academy. Y, de nuevo, estamos tratando de crecer más globalmente, y aunque no podemos hablar mucho de eso, hubo una discusión al respecto ayer entre Humberto y Civi, porque yo no estaba. ¿Vamos? ¿Vamos a ir al frente? Oh, ahí está el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues yo básicamente vengo aquí porque mi hijo me trajo. Pero él tiene una pregunta, él me dice desde muy chico, le ha gustado esto de los cómics, me dice, ¿qué se necesita, qué es necesario para crear un cómic, para ser un escritor, para envolverse en este mundo? Bueno, básicamente lo que se necesita para, para estar en esto es, primero, mucho trabajo, segundo, mucho amor por, por lo que quieres hacer, estar seguro de que es lo que quieres hacer, y este, ponértelo como meta y trabajar todos los días hasta llegar ahí, que es, que es lo que, casi toda la gente que conozco que hace cómics, este, le preguntas a uno, bueno, ¿por qué estás aquí? No sé, porque desde niño quería hacerlo, ¿no? Y, y es, es un trabajo, es muy duro llegar a trabajar en, en general, en lo que quieres, ¿no? En lo que te gusta hacer, pero cuando llegas, ves que vale la pena todo tanto, todo el esfuerzo que hiciste, ¿no? Yo, lo que siempre digo es que, es importante tener talento, muy importante, claro, porque es un trabajo que es muy especializado, pero más importante que tener talento es tener vocación, no solamente es, es importante saber dibujar o saber escribir, pero es importante saber y querer dibujar historietas o querer escribir cómics. Y parece que es lo mismo, pero no lo es. También creo que es importante olvidarnos de los pretextos y empezar a trabajar. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esta industria, Edgar y yo, hace casi 20 años, no había los recursos y las herramientas tecnológicas, ¿no? Y, bueno, físicas y gráficas que existen ahora. Era muy difícil encontrar referencias, era muy difícil encontrar información, era muy difícil encontrar gente que te pudiera enseñar y guiar. Ahora todo está a la distancia de un clic. Y eso es algo que he estado repitiendo a lo largo de este último fin de semana con la gente que me ha, que se ha acercado a preguntarme justamente eso. La única razón por la que no puedes hacerlo es porque no quieres hacerlo. Eso es todo. Y, you know, it's a, 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 a writer, uh, once said that breaking into comics is like breaking out of jail. Once, once somebody finds a way to do it, that way is close and you gotta find another way. Eh, un escritor dijo hace poco, de hecho, Mark Waid. Yo, Mark Waid. Eh, entrar a la industria de los cómics es como escapar de la cárcel. De pronto, cuando encuentras una manera de hacerlo, esa manera se cierra. Lo que quiero decir, sí, es que no hay recetas, hay la manera que tú encuentras para hacerlo. Y seguramente es la única, es el único momento en el que va a funcionar esa manera de hacerlo. Entonces tenemos, tenemos, y podemos contarte muchas historias de cómo diferente gente lo ha hecho. Pero solamente tú sabrás cuál es la manera en que tú lo vas a hacer. Y la buena noticia es, la buena noticia es que es más fácil que nunca poder entrar a los cómics. El problema es que es más difícil que nunca que te paguen por ello. Ahora, hay muchísimas herramientas para hacerlo. Por ejemplo, puedes hacer un webcomic o hay maneras de encontrar precios muy accesibles para imprimir tus propios cuentos. En realidad, en ese sentido, todo es mucho, mucho más sencillo. Te puedes, con DeviantArt y creativo, ese tipo de cosas, la gente puede conocerte mucho más fácil. En el caso de los escritores que normalmente preguntan cómo hacerle pasar al escritor de Marvel, es mucho, es mucho más complicado, o un poco más complicado. Tienes que hacerte un camino. Y hace la comparación con el fútbol y el soccer. Tienes que empezar en la Liga Inferior, en la Segunda División, en la Primera A, y que la gente te vaya conociendo para entonces poder entrar a la Primera División. Pero tienes que hacer tu camino. Pero si eres bueno, eventualmente serás descubierto. Y ahora Marvel tiene alguien que lo hace, que es... Estamos constantemente buscando un nuevo talento. Yo voy a todos estos países, me encuentro con los creadores aquí, me dicen a quiénes creen es bueno, a quiénes recomiendan. Entonces, si te haces un nombre para ti en tu propio país, hay una oportunidad de que te descubrirás por Marvel o DC, o uno de los publicadores más grandes. Sí, me viaja mucho y se junta con los creadores de diferentes partes del mundo a donde él va, ellos o nosotros en este caso. Nos acercamos a él y le recomendamos a la gente que creemos que puede ser importante o interesante para la compañía. Y a partir de ahí, bueno, es probable que... O es muy probable que alguno de estos recomendados o gente que viene a ver pueda tener un lugar en Marvel. ¿Alguien más? Sí, para el señor Cebulski, aunque ya lo dijeron ahorita, Marvel busca un perfil para un ilustrador o solo como dicen, recomendaciones o puntos de vista de ustedes y artistas? Dice que Marvel está solo buscando un talento a través de nuestras recomendaciones o hay un profil que puedes encontrar en ese lado. Él busca talento donde sea. O sea, levanta piedras, no importa de qué medio venga. Lo que es su trabajo es buscar talento, simplemente. Bueno, él encuentra el talento en diferentes círculos, en diferentes áreas, ¿no? Facebook, Twitter, Debian Art, lo que sea. Y bueno, cuando va a las diferentes convenciones, se apoya solamente en algún momento, por supuesto, la gente que podemos recomendar, porque es la gente que conocemos. Pero también, y es lo que él se dedica a hacer, es recibir gente que no tiene nada que ver con nosotros. Y aunque para él se ha vuelto mucho más sencillo, y bueno, para la gente que busca talento, entrar en internet y empezar a recoger gente o empezar a ver gente diferente, por supuesto, para la gente que lo hace es mucho más complicado, porque evidentemente la competencia se hace más ruda, porque hay mucha más gente que está tratando de aplicar por el mismo trabajo al mismo tiempo. Claro, entonces, ya en este momento no solamente es suficiente ser un ser, tener talento o suficiente talento, sino empezar a trabajar en la autopromoción, ¿no? Porque tan importante es una cosa como la otra. Un amigo de nosotros, Scotty Young, que es un dibujante del Mago de Oz para Marvel, tiene la teoría de que nunca te puedes exponer lo suficiente, ¿no? Nunca es suficiente, nunca hay suficiente exposición. Nunca es suficiente exposición. Entonces, bueno, eso es lo que el manejo dice. Por supuesto, tiene toda la razón. No utilicen todas las redes sociales o todas las herramientas que puedan tener para autopromoverse. Nunca sabes en qué momento alguien está buscando algo. Ok. No problem. Yo tengo una pregunta para los tres, porque puede ser relacionada con la búsqueda de talentos y con los artistas. Igual, yo soy ilustrador, pero tal vez no estoy tan preparado para hacer cómics. ¿Qué otras oportunidades tengo en Marvel para hacer otro tipo de productos como promocionales o empaques o playeras o ese tipo de cosas? ¿Qué oportunidades hay para esos talentos? Sí, sí, sí. Una pregunta para los tres, que dice que es un artista de talento que no es tan caro como un artista de talento que no es tan caro como un artista de talento. Bueno, Marvel es una empresa bastante grande y no solamente se dedica al auditorio. También es una empresa, por supuesto, que hace licencias y hace merchandising. Entonces, ellos no les interesa que no les importa si la gente en Estados Unidos o no. Por muy grande que se pueda ver la compañía, en realidad Marvel es una pequeña familia que está interconectada en todos sus departamentos. Entonces, su trabajo, por supuesto, el trabajo básico que viene a hacer acá es buscar talento para los cómics. Pero si él encuentra algo que podría interesarle a la compañía en otros aspectos o en otras áreas, por supuesto que lo hace. Bueno, todas esas cosas que él mencionó, ¿no? Se va a olvidar este diseño de videojuegos, personajes de páginas web, diseño como tal, diseño de ropa, ¿no? Este, si él encuentra a alguien que en cualquier parte del mundo que tenga ese talento o esa visión que podría ser interesante para la compañía, no tiene problema en promoverlo. Gracias. 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 bueno esta es una gran noticia y que bueno que lo dice el este se encontró una cantidad interesante e importante de talento aquí y su intención es regresar cada año si es posible si se puede antes por mejor lo que más me gusta por supuesto es poder establecer comunicación directa con los con con los prospectos para ver cómo trabajan como son pero también hay una manera de de mandar su trabajo en línea y todo lo que tienes que hacer es en mi página de Facebook pero solo tienes que e-mail me es mi nombre es C.B. Cebulski without the periods at marvel.com ya lo escuchaste mandale un mail a C.B. Cebulski arroba marvel.com ahí es donde se reciben las pruebas y bueno pues ahí está send me some links you know to a blog or a DeviantArt or whatever mandale los links a tus páginas but don't always expect an immediate answer because I do travel a lot so I have a lot of people that send me emails every day so you're better off coming to events but you can email me ok bueno ya es no esperes que te conteste ni mañana ni la semana que entra probablemente ni siquiera el mes que entra porque tengo muchísima gente como tú como puedes entender de muchas partes del mundo entonces bueno él eventualmente verá tu trabajo pero por supuesto siempre será mucho mejor cuando cuando puede verlo directamente we do responde everybody and we will also send out sample scripts you can test on marvel pages mario le contesta a todo el mundo y si es suficientemente bueno o algo que es algo que les puede interesar mario le manda un script para hacer más pruebas nada más rápidamente también les quería preguntar o comentar si es que de esta selección que hubo en esta ocasión si en algún lado pueden mostrar algo del arte que hubo de los no ganadores pero de alguien de los que ustedes mismos hayan creído que les llamó la atención o que hubo algo que ellos hicieron pues si podemos mostrar el trabajo de alguien que más que le gustan de los de esta selección de lo que hubo en este momento pero si en algún momento se publicaría o algún seguimiento o un seguimiento o un seguimiento digamos lo que te puedo decir yo es que eso dependerá de cada persona si nos dan el permiso para publicar su trabajo y su nombre por supuesto pero eso no lo sabemos en este momento estoy seguro que estoy seguro que la gente que quedó en la selección y lo vieron van a presumir y presumir que lo hicieron por toda la vida entonces te lo vas a topar en internet estoy seguro en la selección de ellos y si es que mostrarnos es cosa es sanar así de que no sé que se queda uno con el arte y este y se monopoliza no se fue así como que recibimos enseñamos y ellos ya hacen lo que quieran con las páginas no lo bombardean con con las lo que tienen en las libretas o lo que sea este hagan un esfuerzo por mostrarle algo que ustedes consideren que es lo mejor que pueden hacer en ese momento sean autocríticos estén estén este conscientes de quién está bien su trabajo y cuáles son las las este como si se consecuencias de que ven el trabajo si ven algo si va si 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 le están enseñando algo amable porque quieren que los contraten tiene que ser lo mejor que pueden hacer no lo van a apelar y tal vez no los peleen nunca por hacerle perder el tiempo si yo quiero agregar algo eso que dijo el pato tienen que entender por favor que si no viene a dar tips de dibujo no mucha gente de las de las de los portafolios que se mandaron tenía esta idea y desde el principio fuimos muy claros en lo que decidí hace si lo que hace es buscar talento que en este momento puede trabajar en marzo no queremos que la gente que dibuja palitos con bolitas no y menos la gente que hace cuadernos o palitos con bolitas queremos gente que en este momento tiene la capacidad de trabajar con marzo y que y afortunadamente se encontró mucha gente en ese en ese nivel entonces consideren antes de mandar sus pruebas como dice el pato compárense con un cuento de marvel por y 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 Gracias. 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 el pato le pregunta que si hay alguien en particular por el que se sienta un orgullo personal por haberlo llevado a marvel y la respuesta es bueno scott y que esa parte es un amigo muy cercano de cibi y nuestro también y como se pronuncia el apellido de él adrian alfona 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 este que fue uno de esos de esos casos extraños donde dijo en ese momento estás contratado en la primera vez que lo vio y no hay ya y just i don't considerate me finding it you know i'm lucky enough to be the guy that marvel chose to do this so marvel's efforts in sending me to all these international countries have had an effect on every book across the line i think any comic you pick up there's an artist or a writer an anchor a colorist a letter or someone that i've had the honor of bringing into marvel para para sí es un gusto hacer lo que hace no en este momento por supuesto más de muchos libros y de alguna manera es probable que alguno de las personas involucradas en el proceso creativo ya sea escritor dibujante en dictador colorista o inclusive el electrista haya en algún momento tenido que este entrevista que hace cibi en cada convención en any city ready convention i go to and i find someone and they get hired by marvel it's almost like an automatic green light to go back and find more next six months or the next year so hopefully all the people that i met a portfolio yesterday there'll be someone two or three people that are good enough to come back tomorrow so i'll be able to come back next year and look at even more talent here from mexico bueno sucede que cuando cibi recomienda la gente y la lleva a la editorial y alguno de estas personas que el ya recomendó de algún país en particular es contratada para él es una respuesta lógica e inmediata regresar lo más pronto posible a ese país para buscar talento entonces su deseo y sus expectativas es que de la gente que es que ayer tuvo la oportunidad de ver alguno de ellos que de con que quede por fin contratado y pueda regresar lo más pronto posible para buscar más un entrar o no como encontrar o es como encontrar o no sé lo que significa eso pero sí el pato y sus referencias de bonanza pero bueno en realidad está referenciando a box bonnie pero los axons más dijo que tú no soy más chido que tú ok next any other questions okay we got a couple over here usted está hablando usted está hablando de o mencionaron lo que es la vocación en esta carrera cuando ustedes tocan puertas cuando ustedes hacen un trabajo arco previo a una contratación o a su contratación en marketing y se dan cuenta de repente que ese gusto que tenían por el dibujo se convierte en una responsabilidad se convierte en su modo de vida, en su trabajo, en su fuente de ingresos ¿cómo manejaron ustedes esa transición tan fuerte que es pasar de un gusto a una responsabilidad? bueno, voy a contestar por mí, yo no la he, yo no la he, yo no he tenido esa transición, no sé, bueno, él ya tiene una vida normal pero sí hay algo muy interesante en eso pero sí hay algo muy interesante en eso tú, tú, uno empieza a dibujar por hobby, o sea, o colorear o hacer arte por hobby y bueno, normalmente uno lo que tiene es su escuela o trabajo, lo que sea, no hay en tus ratos libres, hace eso entonces llega un momento en el que empiezas a ganar dinero haciendo tu hobby te quedas sin hobby entonces, dices, ok, pues, esto es lo que siempre quiero hacer cuando tengo tiempo libre, entonces, empiezas a dedicar todo tu tiempo libre a lo que antes era tu hobby y ahora es tu trabajo te quedas sin tiempo libre eso es lo que pasa muy seguido, de hecho, la mayoría de los artistas que conozco todo el día están dibujando y es, y es, es por gusto y por trabajo también entonces, si es este se tiene que manejar con responsabilidad porque se puede salir de las manos o sea, puedes, este, dejar de tener una vida propia y así que, que no es muy recomendable porque, digo, afín puedes acabar en una secta también que no es muy recomendable porque, digo, afín de cuentas es un trabajo, ¿no? tu vida es tu vida y tu hobby y trabajo es tu hobby y trabajo, ¿no? por más que te guste y todo tienes que hacer tiempo para, para la familia y los amigos y todo, o sea, no no, no es, no es para morirse de esto, ¿no? o sea, está chido para trabajar y todo, pero pero hay que balancearlo ¿por qué no sé? no sé, se me ocurrió perdón este una vez me preguntaron en una, en una plática como esta que era lo más chido de mi trabajo y que era lo peor de mi trabajo y lo que decía ahora justamente eso que lo mejor de esto es que vivo de hacer historietas justamente Mark Waid me hizo, me ilustró de esta manera cuando él era niño y esperaba con ansia el verano para poder pasarse los días y ir a la escuela y leer cómics entonces me dijo, imagínate que ahora hago eso todos los días, todos los días para mí es como un día de verano si, entonces eso es para mí lo que, mi trabajo es lo mejor que pueda haber, ¿no? probablemente de los, los futbolistas tendrán una, una cosa igual, los cantantes de rock o sea, ese tipo de trabajos que, que, que vemos como icónicos es lo que te generan en el caso mío, por lo menos, es así lo peor de mi trabajo es justamente eso, que es mi trabajo porque entonces, como decía el Pato yo ya no tengo un hobby yo hay que decir leyendo historietas y pasando los ratos libres leyendo historietas ahora los ratos libres lo que menos quiero hacer, créeme es leer una historieta pero bueno, es parte de esto pero, pero estoy, estoy conforme con esto y lo que hago, me llena muchísimo pero no dejo de, no dejo de entender y de verlo como eso, como un trabajo mi vida es mucho más importante y más grande aunque le dedique menos tiempo yo trabajo 14, 15 horas al día igual que el Pato todos los días estos son los ritmos de trabajo de un dibujante profesional ok, pero no por eso quiere decir que te tengas que ausentar de la vida real, de los amigos, de la familia porque al final lo que somos, somos contadores de historias contamos vidas y no podemos contar vidas de alguien más si ni siquiera tenemos una propia yo tengo una anécdota personal sobre eso yo perdí mi columna o sea, esto es un robot lo de abajo no, yo por dibujar y estar sentado todo el día trabajando medio, eso es un mal que le pasa a también a la gente que está toliado en la computadora me dio una hernia o hemorroides que si es cierto, les pasa y ahí me dio una hernia este de lumbar en la espalda entonces todo lo que gasté todo el tiempo que gasté haciendo lo que me gusta todo el dinero que pude haber ganado haciendo lo que me gusta lo gasté en recuperarme de lo que me de eso que me provocó entonces te quedas pensando que no vale tanto la pena estar matándote por digo, si te gusta y todo pero hay que vivir no tienes por qué estar todo el día ahí tú ves dibujantes viejos que se la pasaron todo el día y tienen un cerro en la silla aquí atrás entonces este hay que balancearlo si es este hay que cuidarse hay que cuidarse como dice Humberto es un trabajo a fin de cuentas al final del día es un trabajo ¿qué más? por allá ok ¿qué tal? una pregunta más bien como de de gusto personal para ustedes tres actualmente ¿quién para ustedes es el mejor cuente de historias? digo, hay montones de clásicos, ¿no? pero dentro del talento nuevo para ustedes ¿quién es el que ahorita está contando mejores historias? en Marvel, obviamente wow eso es una pregunta hum Humberto Ramos no 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 a no 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 voy a decir Raúl Armenta, que si no hay él. En Marvel, mi favorito es este... Mark Millar. Dibujando, o sea, cuenta historias. Me cuenta todo lo que hace. Todo lo que hace Mark Millar, lo compro. Todo lo que hace Mark Millar es como... Yo tengo dos, Stuart E. Monen y Eric Cañete. Stuart E. Monen es increíble, también. Ok, ¿alguien más? ¿Quién sigue? No se pelea de todo este camino. ¿Es todo? Ok. Acabo temprano, entonces. Oh, hay una. Tengo una mano aquí. Vamos a preguntar sobre DC y cómo lo odiamos. No vamos a contestar nada. Vamos a preguntar de Jim Lee, que no lo conocemos. No. Bueno, eso igual es una pregunta de la persona. En lo personal, yo empecé a leer cómics con lo que es el universo Ultimate. Después me enteré que iba a ser como el final en Ultimátum. Entonces, ahorita con el reboot y la aparición de Miles Morales. Entonces, no sé si realmente está pensando en este universo Ultimate como para que siga a la par del universo normal o si ya... o si tiene, digamos, como una fecha de caducidad también para lo que es el universo Ultimate o algo así. Ok. He started with Marvin Lewis. Ok. So, his question is more about the Miles Morales situation. If... If... What he said is... If... 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 A lot of this uh, was a, a decision that's raise a lot of eyebrows, and it's been, uh... It's been... Uh, it's been, you know, gotten a lot of press good and bad, but it's a decision that Marvel stands by and we could not be happier with the way that the comic is coming out. El universo Ultimate no tiene una fecha de término como tal. Y la situación con Mais Morales es como es. Ha recibido muy buena prensa y muy mala prensa. Pero el cómic va a seguir apareciendo como está. Bueno, se tiene muchísima fe en lo que Ultimate Fate, en el universo Ultimate. Y precisamente porque le ha ido muy bien y la gente lo recibe bien, no hay ninguna intención de que llegue a un punto final. Una chica, está muy bien. I want to ask a class one, like, who's your favorite, please, each one. Who's your favorite character or just mention one of your favorites and tell us why. ¿Cuál es su personaje favorito? Que nos digan los tres. O que mencionen solo, aunque sea uno y que nos digan por qué. My favorite characters, I like, when I was growing up, I liked lesser known characters. My favorite comic is New Mutants, which is like the X-Men Junior class. And my favorite New Mutants was always Danny Moonstar. I relate so much to the female side of my personality. Bueno, nos preguntan cuál es el personaje favorito que tenemos. Sí, me dice que para él en particular le gustaban mucho los dos mutantes. Y en particular el personaje de... Danny Moonstar, Mirage, Moonstar. She's had a number of code names over the years. I know her, I know, like, Mirage. So, ese personaje. En el caso mío, justamente lo que dice es que le gustaban los personajes que no todo el mundo conoce. Yo crecí leyendo El Hombre Araña y fue lo que fue el que me acercó a querer leer cada semana. En el caso de México, ¿no? Porque cada semana salía el cuento. Lo que pasaba con él. Para mí, El Hombre Araña es el único que existe así de plano. Herbie. No, no es cierto. No, mi profesor favorito también, igual que Humberto, es El Hombre Araña. Este, yo creo que... Y no tengo... No tengo pena por decir esto, pero yo creo que toda mi fibra moral, todo lo que se del bien y el mal, lo se pone El Hombre Araña. No lo aprendí en la iglesia, lo aprendí en los cómics. No lo aprendí en la iglesia, lo aprendí en la iglesia. Yo creo que lo que hay en esa mesa es profesionalismo, eso me agrada mucho. ¿Y qué es lo que hace que uno vea el trabajo de alguien más y diga este sí o este no? No, porque creo que a veces es fácil perderse en estilos, ¿no? A mí particularmente hay estilos que no me gustan, ¿no? A mí, por ejemplo, Romita no me gusta, pero es... A mucha gente le gusta mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno para diferenciar entre un estilo y entre algo que realmente puede tener una calidad muy buena o una muy buena asignación? Bueno, yo, mientras le traducen, te voy a responder. Este, yo lo que veo, lo que veo es de que es algo con lo que... Ya te lo traes por instinto, yo creo, digo. Ya cuando tienes mucho tiempo dedicándote a esto, ves... O que ves a alguien, ya puedes ver pasando el estilo, ya sabes si esta persona... Realmente está dibujando o está copiando, o realmente está escondiendo cosas que no sabe hacer. Esas cosas que ves a primera vista, ¿no? El estilo, muy pocas veces... Sí, la pantalla mucho, pero luego ya ves, ok, se nota que ya lleva como cinco cuadros en los que no dibujan pies. Entonces, ok, tiene un problema ahí, ¿no? O este, se ve interesante lo que está contando, que la historia hace. Otra cosa es que la historia se entienda. Son detalles, son cosas que agarras viendo mucho, mucho, mucho dibujo. Yo tengo, creo que ya miles de páginas que he colgado, que ya sabes quién sí y quién no, ¿no? Yo a todo el mundo le digo que está bien, porque me gusta tener amigos. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Eso explica muchas cosas. Y luego se los mando a otras personas para que les digan que son malos. Eso es eso. En realidad, yo no lo sé. Me siento incapaz, y te lo digo en serio, de poder decidir la vida de alguien o el camino de alguien a partir de un comentario mío. Hay mucha gente que, como dices tú, puede no gustarme. Y te pongo dos ejemplos, porque era algo que platicamos ayer. Rod Liffield y Alex Ross. Para mí, para mí, los dos están en el mismo nivel. No me gustan. Puede que para otras personas no. A mí no me gusten ninguno de los dos. Pero los dos tienen algo que los ha puesto ahí y los ha hecho reconocibles por su simple nombre para ustedes y para nosotros. Los dos tienen un gran talento. No tienen que gustarme a mí. Entonces, yo no puedo decidir, por eso nunca lo he dicho, por eso la gente dice las cosas que dice. Yo no me siento capaz, aunque tengo las herramientas y un bagaje, digamos, de experiencia, de trabajo, que tal vez a ustedes les haga pensar que yo tengo esta voz autorizada para decidir sobre la vida de alguien o no en ese sentido. Pero no es así, porque he visto casos, ¿no?, de gente que probablemente yo en ese momento veo algo que está muy lejos de estar, de poder ser publicado, ¿no? Y al final acaba siendo no solamente alguien publicado, sino alguien que se diferencia de entre los demás. No lo sabes. Yo por eso, esa es mi decisión, ese es mi punto de vista, ¿no? Por eso yo trato, es muy sencillo y usted, y la gente se daría cuenta si me viera platicando cuando reviso portafolios o doy tips, ¿no? Cuando alguien es suficientemente bueno, se lo digo en ese momento. Le digo, tú debes estar trabajando o cosas así, o cosas por ese estilo. Cuando hay alguien que creo que necesita algo de orientación o de guía o de consejos, mi comentario es diferente. Siempre digo, mira, yo te recomendaría que fueras a más clases de dibujo o compraras libros sobre perspectiva, o veras los tutoriales en internet, o compraras tal libro y tal libro y tal libro. Hay una gran, yo nunca digo, no manches, güey, tú debes dedicarte a otra cosa, ¿no? Porque yo no me siento gurú de nada, no lo soy. Habrá gente que sí, perfecto, yo no lo soy. Porque creo que cada persona es libre y tiene, y la decisión de vida tiene que ser de ellos. Eso es lo que yo hago. Y cuando yo le digo, ¿no? Oh, ¿yo es un talento scout para Marvel Comics? Yo le digo, sí. Y el siguiente pregunta es, oh, ¿no? ¿Y un artist? Y yo le digo, no, 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 no puedo dar a quien me da. Y yo le digo, ¿cómo puedo ser un talento scout si no eres un artist? Y yo le digo, no, 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 no. Porque yo soy un art as a fan, as a reader, no como un artista. Bueno, alguna gente le ha preguntado que, ¿por qué es que él es el scout de Marvel en Buscatalentos? ¿Qué es su background ahí? Dice, bueno, yo no dibujo nada, no sé dibujar, no sé hacer una línea derecha. Pero probablemente eso es lo que lo hace tan puntual en su búsqueda. Porque él ve el trabajo no como otro artista, sino como un fan. Y él sabe perfectamente, o tiene una idea muy clara de lo que los fans de Marvel buscan. Él ha leído los cómics de Marvel por los últimos 35 años. A eso de eso, ustedes deben decir, oh, no puede ser que sea tan grande. Pero, y yo, soy un estudiante de los cómics de Marvel. He aprendido a leer de los cómics de Marvel. He aprendido mucho sobre las relaciones, sobre más responsabilidades de los cómics. Y, más importante, para hacer mi trabajo, sé qué es la historia de los cómics, qué funcionó y qué no funcionó. Él es un estudiante, en realidad, de los cómics de Marvel. Él creció con Marvel Comics. Yo aprendí a leer con los cómics de Marvel. También su ética y su moral se hizo a través de los cómics de Marvel. Entonces, sabe como muy claramente lo que los cómics de Marvel son y lo que buscan. Y, I know the business of comic books today. Y, the most important thing for me to do my job is to talk with the other editors, to know what they like. Because I can't always put my personal opinions first, which is part of your question. I have to know what I like. Personally, my tastes run a little more cartoony. Humberto, Scotty, Adrian, Chris Boccello, Sarah Pichelli. But, that's a small percentage of Marvel Comics. I have to know what every other editor likes. So, when I go look at portfolios, I can say, oh, Mark Panisha might like this. Steve Wacker might like this. Nick Lowe might like this. So, I'm the embodiment of all the Marvel personalities and tastes in one being when I look at portfolios. Okay, Howard, resumir eso. Él, en realidad, es los ojos de diferentes visiones de Marvel. A él, en particular, le atrae más el estilo, como más caricatura, ¿no? Como Scotty Young, Sarah Pichelli. Eh, en el caso mío, Chris Boccello. Pero también él, cuando va, cuando ve el trabajo, tiene que ver a través de los otros, o interpretar los gustos de los otros editores de Marvel. Porque cuando regresa a la oficina, él tiene que mostrarle a todos ellos lo que encontró. Y todos ellos tienen diferentes visiones. Tiene que saber lo que le gusta Steve Wacker, lo que le gusta Nick Lowe. A Panisha, o sea, son diferentes editores de diferentes títulos de Marvel. Entonces, él tiene que, de alguna manera, reinterpretar y acumular el gusto de esas diferentes visiones. Ok. ¿Había que tengamos tiempo? Creo que hay una pregunta más. Una otra pregunta. ¿Quién tiene la última pregunta? Bien, debería ser una buena. Es una pregunta para Zebe. Ok. ¿No crees que los arquitectos de Marvel están reduciendo la creatividad en el universo de Marvel? Porque hay solo 5 o 6 personas decidiendo lo que todo el mundo va a leer. Y creo que el mundo es más grande que Brian Michael Bendis. Y... Y... Creo que hubo un momento en Marvel en que dos personas pueden crear el universo del universo. Pero esas dos personas... Están tan especiales y no van a volver. Sí, ¿sabes? ¿Puedes decirles de la espalda ahora, por favor? Es que en Marvel hay arquitectos que son como 5 o 6 escritores que están decidiendo todo lo que va a pasar en Marvel. Y yo creo que el mundo es más grande que Michael Bendis. Y este... ¿Y por qué reducirlo a tan pocas personas? No, es una buena pregunta. Y el problema que estás abordando es uno que sabemos. Y es algo que la Internet tomó y se fue un poco fuera de control. Así que es una especie de desconocimiento de lo que son los arquitectos. La pregunta es muy buena y en realidad es una sensación que se genera a partir del Internet. Porque hay una idea un poquito errónea de lo que los arquitectos de Marvel significan. Los arquitectos no suponía ser el nombre de un grupo de escritores. Los arquitectos de Marvel era una marca que estábamos conectando a los primeros creadores que trabajaban en Marvel en un momento específico. En realidad, los arquitectos de Marvel es algo que se... Para nombrar a la gente que trabaja en los títulos más importantes, tanto como escritores como dibujantes. En realidad, esta situación es una situación cambiante. Habrá diferentes gente que se ha nombrado arquitectos de Marvel durante los meses. En realidad, es algo que dura tres o cuatro meses. Entonces, la gente normalmente se olvida que también los dibujantes son nombrados arquitectos de Marvel, no solamente los escritores. Hace poquito, yo tuve la verdad, el orgullo de haberse nombrado arquitecto de Marvel. Entonces, es una cosa que va mucho más allá de lo que se plantea originalmente. Entonces, solo porque Brian era un arquitecto y Dan Slott no era, eso era solo una cosa de tiempo. Dan o Rick Remender estaban haciendo gran trabajo, pero eran arquitectos más allá de la línea cuando sus escrituras estaban impactando en el universo Marvel. En realidad, como dice, sí, la situación con Brian es una cosa de tiempo. Porque, sí, por supuesto, él fue nombrado arquitecto de Marvel, pero el hecho de que Dan Slott no haya sido nombrado arquitecto de Marvel no quiere decir que no lo vaya a hacer. Simplemente es una cosa de tiempo y tiene que ver mucho con el momento y la historia que estén haciendo particularmente. En el momento en que la historia refleje y tenga reacción en el resto del universo de Marvel es cuando se menciona que es un arquitecto. En realidad, es un poquito el error de la mala prensa que hizo Marvel para anunciar esta situación, ¿no? Ellos deberían haberlo explicado de una manera como mucho más clara. Y lo que deberíamos haber explicado fue que cada uno de nuestros creadores es un arquitecto. Cada uno construye una historia que ayuda a apoyar la Casa de Ideas en cualquier momento. Y, en adelante, espero que eso sea lo que podamos decir a los fans, es que respetamos a todos nuestros creadores igualmente. Y, en cualquier momento, algunos son populares, algunos no trabajan tanto, y algunos están dirigiendo diferentes historias. Así que, solo porque Brian y esos cinco son los arquitectos ahora, no significa que son más importantes que cualquier otro creador. Nos respetamos a todos los creadores, a todos nuestros arquitectos del universo del universo igualmente. En realidad, lo que Marvel quiere hacer entender ahora a la gente es que toda la gente creativa, todo el talento de Marvel, en realidad son arquitectos. Simplemente es una situación de tiempo y de nombre. El hecho de que Brian ahora sea uno de los arquitectos de Marvel, no quiere decir que lo vaya a hacer siempre. Y no quiere decir que los que no hayan sido nombrados, no lo vayan a hacer. Simplemente, Marvel tiene mucho respeto por el talento con el que trabaja, y sabe que eventualmente unos tendrán ese nombramiento y otros después. Pero eso es una cosa solamente de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. 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 Trash on this. I gotta trash this. I can't leave it on the computer. Ah, there it is. I gotta trash this. 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 I gotta trash this.